La cuenta atrás para la celebración del Carnaval de Marbella ya ha comenzado. Manuel Rosado será el Dios Momo de 2017, elegido de manera directa por la Asociación Cultural Carnavalesca Marbellí. En el caso de la DENUS, el título de ganadora del concurso recayó sobre Arancha Jiménez. Alegría doble para la joven, que además estará acompañada por sus amigas en esta aventura. Las ninfas, Rocío García y Carmen Gómez. Me ha alegrado mucho, no por mí, sino también me ha alegrado porque me gusta mucho el Carnaval y el cachondeo, que ya lo he dicho. Sino por mis compañeras, porque las que han salido conmigo son mis mejores amigas. Entonces ha sido genial y me lo voy a pasar divinamente. Desde el 12 de febrero al 4 de marzo se celebrará el Carnaval en nuestro municipio. Hasta la fecha se ha presentado el cartel anunciador y el pregonero, el artista local Juan de Lola. Tan solo falta por conocer cuál será el programa de Carnaval. Llevamos un programa precisamente para ello, para que todo el mundo disfrute, tanto pequeños como mayores. Precisamente desde la Asociación Carnavalesca se ha avanzado la destacada apuesta que hace el Ayuntamiento este año por la programación destinada al público infantil, con dos semanas de actos dedicados a los más pequeños. Desde el Pazacalle Infantil que ya hicimos el año pasado el primero, por todo el casco antiguo, terminando desde el Santo Cristo a la Alameda, a por ejemplo este año que el primer día 12 tenemos la elección de Venus y Momo Infantil con un pregonero infantil en la Alameda, con muchos juegos para niños, con talleres de disfraces, en fin, que hay un amplio programa para infantil. Entonces es una apuesta, hombre, por el futuro del Carnaval. La presentación oficial del programa está prevista para el próximo 6 de febrero.